Muy temprano, la gente molesta porque no llegaban, no los dejaban pasar, tenían sed, tenían hambre, rompieron la valla y ahora están agarrando a ellos las despensas, ellos se las van a agarrar y ya no respetaron a nadie. Miren toda esta gente que calle llena aprovecha de ganarse, yo te estoy despendo, no se lo toñaron, no se lo toñaron. Todo eso aquí viene esta acá, playeras, despensas, ya lo esperaron a llegar a los ojos, me llaman la valla y hay gente que ganar a los dejaban, para allí sale. ¡Gracias!